India, Shushmita Navid Singh, la representante de India, se hace merecedora al primer lugar del mejor traje típico del TAMP en mis continentes unidos 2022. Nosotros demostramos en cada una de nuestras actividades, enseñando lo que es el país. Es muy difícil hacer un evento si no tienes algo que enseñar, algo que el mundo pueda disfrutar, no solamente con la visita de las chicas, sino con los escenarios que se pueden proyectar a través de las páginas de redes sociales de ellas mismas. Como ya ustedes vieron en el currículo, son reinas de sus países y por lo tanto tienen una gran acogida. Es un muy buen grupo, como usted dice, se llevan muy bien. No ha habido ningún motivo, el más mínimo, para hablar tal vez de alguna diferencia en ningún sentido. Eso es muy hermoso porque viniendo de 25 países, diferentes religiones, razas, ideales, en fin, costumbres, valores, y sin embargo hay una gran armonía entre las chicas. Y es donde uno dice, bueno, la propuesta de unir los continentes se está cumpliendo en este grupo de 25 jóvenes. Y que de aquí salga un mensaje al mundo para que se unan en circunstancias que tanto se necesitan. Este evento tiene como objetivo la unión de los continentes y que deben salir propuestas. Que se elabore un documento, pero no porque nosotros lo organizamos, sino porque ellas se convocan y mandan al mundo, mandan a sus países cuál es su propuesta para que haya unión en las diferentes naciones. Que se acaben las guerras, enfrentar las pandemias unidos, o sea, buscar algún camino que sea la coyuntura para unir a las diferentes naciones. Y que comience por jóvenes mujeres, siempre les digo, pero que no sea propuesta de la organización, sino de las mismas candidatas. La presentación oficial va a ser el día 6 de agosto en el Parque Las Vegas en Puerto Viejo. La presentación oficial va a ser el día 6 de agosto en el Parque Las Vegas en Puerto Viejo. La presentación oficial va a ser el día 6 de agosto en el Parque Las Vegas en Puerto Viejo.